La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio de colaboración para intercambiar información, lo cual servirá para enfrentar la evasión fiscal, robo de identidad y financiamiento ilícito a campañas políticas. El titular de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, explicó que el convenio permitirá el intercambio de información fiscal y financiera, la capacidad que coadiuve al cumplimiento de las obligaciones fiscales y el uso de verificación en línea de los datos de la credencial para votar. En materia de robo de identidad, el convenio permitirá evitar fraudes, lo cual es muy importante para Hacienda. De acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en 2017 se dieron 16.596 robos de identidad, los que ocasionó pérdidas por 2.500 millones de pesos solamente en el primer semestre de 2017. Por su parte. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo dijo que con este convenio se podrán identificar movimientos ilícitos en las finanzas. El convenio que hoy suscribimos permitirá que el INE vigile de mejor manera, particularmente en la fiscalización, los recursos de los partidos políticos, de las y los candidatos, pero también de las campañas electorales y fuera de éstas.